Como un barco a la deriva, como hojas sueltan el viento, en un laberinto sin salida. Sin tener alternativas, atrapado en el silencio, confundida y vacía estaba mi hija. Pero llegaste en el momento preciso, me diste un abrazo, sentí tu cariño, mi vida de pronto comienza a tener dirección. Tu tomaste mi vida, hablaste conmigo, luego de encontrarme tan arrepentido, ya nada podrá apartarme de tu inmenso amor. Tu recogiste mi vida en pedazos, y ahora descanso en tus brazos, y hoy vivo es porque tu vives, nada soy sin ti. Tu amor, tu perdón borrado mi pasado, de ti mi Jesús estoy enamorado, tu presencia cambió mi vida en su totalidad. Me amas, me cuidas, examinas si hay en mi caminos de perversidad, me escuchas, me llamas, yo sé que te pertenezco mi Señor. Yo te agradezco lo que has hecho por mí, vivo solo para ti. Tu amor, tu perdón borraron mi pasado, de ti mi Jesús estoy enamorado, tu presencia cambió mi vida en su totalidad. Me amas, me amas, me cuidas, examinas si hay en mi caminos de perversidad, me escuchas, me llamas, yo sé que te pertenezco mi Señor. Yo te agradezco lo que has hecho por mí, mi vida está en tus manos, vivo solo para ti. Tu amor, tu perdón borraron mi pasado, de ti mi Jesús estoy enamorado, Tu presencia cambió mi vida en su totalidad, si me amas, me cuidas, examinas si hay en mi caminos de perversidad, me escuchas, me llamas, yo sé que te pertenezco mi Señor. Yo te agradezco lo que has hecho por mí, mi vida está en tus manos, vivo solo para ti. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace unos días y yo sigo en ti pensando, siempre soñando con tus besos, con tus labios, Es un castigo desgraciados, es un castigo desgraciado, sentir mi amor encadenado, sabiendo que pasas la noche entre sus brazos, Ya no consigo que ella esté siempre a tu lado, que sea la dueña de tu cuerpo y tus encantos. Y no cesó de preguntarme, como he podido enamorarme, sabiéndome solo tu intrusa y pobre amante. Y que me importa lo que puedan pensar, y que me importa lo que puedan sentir, seré la intrusa y despreciable mujer que persigue tus pasos. Y que me importa lo que puedan sentir, ya nunca será capaz de sentir lo que yo entre tus brazos, en tus brazos. No consigo que ella esté siempre a tu lado, que sea la dueña de tu cuerpo y tus encantos. Y no cesó de preguntarme, como he podido enamorarme, sabiéndome solo tu intrusa y pobre amante. Y que me importa lo que puedan pensar, y que me importa lo que puedan sentir, seré la intrusa y despreciable mujer que persigue tus pasos. Y que me importa lo que puedan pensar, y que me importa lo que puedan decir, y que me importa lo que puedan sentir, ya nunca será capaz de sentir lo que yo entre tus brazos, en tus brazos. Y que me importa lo que puedan pensar, y que me importa lo que puedan decir, Quiero tus besos aunque mi alma llora Cuando te vas y me quedo sola Que me importa lo que puedan pensar Que me importa lo que puedan decir Que me importa lo que puedan decir Nadie sabe lo que siento dentro de mí Que me importa lo que puedan pensar Que me importa lo que puedan decir Llevo tu aroma en mi piel, te quiero tener Pero no puede ser porque eres de otra mujer Que me importa lo que puedan pensar Que me importa lo que puedan decir Soy aquella intrusa mujer Que solo se conforma con un ratico de mi querer Que me importa lo que puedan pensar Que me importa lo que puedan decir Pasan los días y tú con ella no te puedo concebir Pero si te decides yo estoy aquí Canela Canela Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña en una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú me inspiras yo Mi querer De la nada De la nada Nació este romance Que pusieron granos en esta pasión Nos miramos y comprendimos Que el uno nació para el otro Todo lo que el hombre sueña en una mujer Lo tienes tú Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Eres lo máximo Tú me has dado todo Todo lo que tengo El anhelo De todos mis anhelos eres tú Tú mi adoración Mi querer Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad De la nada Nació este romance Eres tú la realidad Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Tú eres mi inspiración Por eso Yo te quiero cantar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Adoro La calle que nos vimos Cuando nos conocimos Para gozar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Desde el cielo He recibido la noticia De que un ángel se escapó Y fuiste tú Sí, sí, sí Un limpa Un limpa que sepa El anhelo El anhelo de mis anhelos La negra que me pone a gozar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Y cada vez que yo pienso en ti El corazón me hace vivir Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad No lo dudes No lo dudes No lo dudes Que yo me quiero casar La boda tu ya va a ser millonaria Mami Oye, qué rico Sí, sí Raúl Mi corazón Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Quiero estar tranquilo a tu lado Porque tú a mí me pones a vacilar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Cuánto nos pidamos Cuánto nos besamos Cuánto te veo pasar Lo tienes tú Lo llevas tú No hay que dudar Tú la realidad Mi corazón tiembla por ti Nunca lo puedes dudar Tieneme despacio Ámame con tiempo Para el calentario Pegando a mi aliento Cómate en tus brazos Cómate en tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Todos tus caminos No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta No está en la sombra Siempre que te amé No te importa nada Que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que adegas Quédate despacio Ámame con tiempo Para el calentario Pegado a mi aliento Quédate conmigo Quédate conmigo Por burro y vestido Porque quiero amarte Y en todo te pido No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta No está en la sombra Siempre que te amé No te importa nada Que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que adegas No te importa nada Que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego Te doy mis caricias Todo lo que adegas Seré tu amante Siempre que tú quieras Tómame en tus brazos Quédate conmigo Quiero recorrerte Seré tu amante Siempre que tú quieras No te importa nada Que todos lo griten Que yo soy tu amante Seré tu amante Siempre que tú quieras Siempre que tú quieras Aquí estoy yo Para amarte Para adorarte Seré tu amante Siempre que tú quieras Te doy mis caricias Tu amante Tu amante ayer Tu amante hoy Mañana y siempre que quieras Seré tu amante Siempre que tú quieras Y qué bonito saber Que a uno siempre lo esperas Seré tu amante Siempre que tú quieras Y cuando tú quieras Y cuando tú quieras Te doy mis caricias Pronto lo que anhelas Seré tu amante Siempre que tú quieras Y no te olvides Mujer Que soy tu amante Hasta que quieras Desbórate de esa ropa Qué daño Que daño no te voy a hacer Y no te pongas nerviosa No eres piñera Es mujer Vámonos a cabalgar Por la corriente De esta llama Deja ya de temblar Hagamos nuestra la cama Que llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel Con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor Convertido en fuego Yo te daré Ahógame con tu boca Y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arroba Sé feliz y abrázame Por tu cuerpo angelical Quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán Sintiendo que tú me amas Y llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel Con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor Convertido en fuego Yo te daré Y llorando de placer De tu fuente beberé De tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo El manantial Que calme mi sant Y deseo de amar Llorando de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos Tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo Me quiero beber ¡Gracias! 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 Esa manera que tienes de amar, el peso nervioso no, 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 no puedo negarme! ¡Eres lo máximo! ¡Eres lo máximo! ¡Sala tuya, tuya, salas tú! ¡Eres lo máximo! Te pido, mi negrita, no me dejes de querer ¡Eres lo máximo! ¡Que solo tuyo seré! Ando sin mover los pies Miro sin saber a quién Vivo sin saber por qué Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Me faltas tú Lloro sin poder llorar Hablo sin deseos de hablar Pienso pero sin sentir Soy una sombra Que vive sin ti Quiero verte porque estoy enloquecido Quiero amarte, quiero hablarte una vez más Quiero tengo que escapar de mis angustias Y en tus trañas quiero dar mi sed de amar Duermo sin poder dormir Sueño sin querer soñar Sufro sin querer sufrir Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Me faltas tú Pienso pero sin pensar Otro sabe lo día Un río pero sin reír Y es que no es vida Él es tan sin ti Quiero verte porque estoy enloquecido Quiero hablarte, quiero amar y una vez más Quiero y tengo que escapar de mis angustias Y en tus playas quiero dar mi sed de amar Desde que no estás contigo Tengo sed de amarte Tengo sed de amarte Sueño con tu boca, tu pelo y tu cuerpo Desde que tú te alejaste Desde que no estás contigo Tengo sed de amarte Tengo sed de amarte Beberte tu manantial Es lo que quiero Desde que tú te alejaste Desde que no estás contigo Sí, como luna sin sol Así me siento vacío Desde que no estás contigo Sí, te imagino sonriendo Como un demente me río Desde que no estás contigo Por ver a sentir tu cuerpo Negrito es lo que yo ansío Desde que no estás contigo Desde que mi negra sin ti Sin ti me siento perdido Vuelve, mami Porque te fuiste ¡Chao! Desde que sí que ya no sé qué hacer Recorriendo los lugares Que con ella disfruté Y es que sí que ya no sé qué hacer Tú, sin ella, sin ella Y es que sí que ya no sé qué hacer Dios mío, ayúdame Hasta que vuelva Y es que sí que ya no sé qué hacer Mami, ¿y qué será de mí Y si no vuelves? Música Como un rayo luz de luna Que ilumina nuestra habitación Siento ya el calor de tu cuerpo en mí Cuando me adentro en tu sentir Suavemente te desmilizas Por mi piel, haciéndola estallar Dejo de tu miel, solo hay un rumbo De un solo ritmo de respiración Solo quedó el amor, solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí, de mi cuerpo en mí Solo quedó el amor, solo quedó el silencio Veo una luna derritiendo sueños En el mar En el mar En el mar Y así te duermes en mi pecho Y al inventar un fósforo encender Un cigarrillo más Canas de placer Suspiros por una mujer En cualquier hora Y algún día Cuando me escorcio de esta gran ciudad Tus ojos veo en mí Tu risa en mi pecho Tu risa en mi rincón Tu risa en mi rincón Como la estrofa De aquella canción Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el silencio Solo quedó el silencio Veo la luna derritiendo sueños Vamos a ver el mar Vamos a ver el mar Solo hay un rumbo Es el ritmo de tu respiración Siénteme Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento Que no puedo utilizar Solo hay un rumbo Es el ritmo de tu respiración Siénteme Amor, 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 amor Sal de mis sueños Y entra en mi vida Cada día siento que mi corazón Palpita más fuerte al escuchar Tu nombre Tenerte a mi lado Es lo único que siento Si no estoy contigo Soy un hombre muerto Te necesito tanto Que en cada momento Un pedazo de tu alma Entre mis pensamientos Te necesito tanto Pero tanto Que si no estoy contigo Me ahogo en llanto Te necesito tanto Que en cada momento Un pedazo de tu alma Entre mis pensamientos Te necesito tanto Pero tanto Que si no estoy contigo Me ahogo en llanto Te necesito tanto Que en cada momento Pero vamos, ven Pero, pero, vamos, ven Necesito tu calor No te vayas Que me muero Te necesito tanto Que en cada momento Mi amor No te vayas Que sin ti No vivo yo Te necesito tanto Que en cada momento Ven junto a mí Regresa a ti Que esperándote está Mi corazón Mi corazón Un pedazo de tu alma entre mis pensamientos Te necesito tanto en cada momento Para amarte más quiero que estés aquí Y así sentir, y así sentir tu cuerpo Te necesito tanto en cada momento Te necesito tanto amor Que solo en ti, todo el tiempo pienso Nacimos para estar así, el uno con el otro Amaneciendo junto a mí y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Probándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos conflictos que en el amor se perdieron Amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así, el uno con el otro Apasionadamente Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Apasionadamente Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Apasionadamente Amantes desafiando el paso del tiempo Probándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Amantes desafiando el paso del tiempo Te voy a querer Apasionada Mi mujer traseada Apasionadamente Sentir el calor Apasionada Que siempre tú me dabas Apasionadamente Eres mi vida entera Apasionada Mi dulce amada Apasionadamente Hacerte el amor Apasionada Como yo anhelaba Apasionadamente Me gustan tus ojos Apasionada Que esa linda mirada Apasionadamente Te llevo en mi mente Apasionada No quieras olvidar Apasionada Vivo de ti Profunda Apasionada Apasionada Porque eres mi amada Enamorado Enamorado de ti Como un loco No puedo creerlo Mi corazón Cuando estás junto a mí Quiere salirse del pecho Contigo no hay noches Porque eres todo Porque eres todo lo que yo deseo Dice tu dueño Es lo que quiero ser Es lo que quiero Enamorado de ti Como un loco Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Desde que el beso mujer Llevo grabado en mi piel Como un poema de amor Que encierra Que encierra todo tu ser Enamorado de ti Como un loco Que quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Al despertar al despertar Al despertar el susurro del viento Golpea en mi ventana Quisiera verte Mi amor a mi lado Quisiera amarte Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Como un loco Te quiero cerca de mí Sin ti no puedo vivir Nunca podré comprender Por qué no estás junto a mí Si siento tanto por ti Si ofrezco todo a cambio de tu texto Enamorado de ti Enamorado de ti Como un loco Todo lo bello de tus sentimientos Infa de mi corazón Enamorado de ti Como un loco Quiero que pienses en mí Como yo en ti A cada momento Enamorado de ti Como un loco Todo el amor Que guardaba en mi ser Lleva tu lindo nombre Lleva tu nombre Mujer Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Que tu piel es mal Te navegaré Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a nofragar Voy a nofragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Imagínate Que anclado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Que no quiero ya Quiero un día Hacerme en la mar Amor mío Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Quiero nofragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Quiero recorrer tu cuerpo Con mis manos y mis labios Voy a nofragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos Imagínate Imagínate Como puede ser Navegar por tu cuerpo Desnudo y sediento de amor Como barco a la deriva Imagínate Como puede ser Y después atracar en tu cuerpo Para hacerte el amor Hasta nunca acabar Imagínate Como puede ser Imagínate Como puede ser Que mi cuerpo navegue En tu cuerpo bonito En tu cuerpo bonito Y sensual Que mis manos recorran tu cuerpo Explorándote Como una isla perdida En tu cuerpo bonito Y si pudieras hacer Que tu cuerpo navegue En tu cuerpo Y que sea Para ti Todo lo que te imaginas Sé que lo puedes hacer, si pudieras hacer, explorarme y saciarte que hagas de mí, de mí, todo lo que te imaginas, y saber que te amé. Todo empezó hace un mes, cuando calmando su sed y dormida, confundió mi nombre, la sentí tan voraz, tan amante y sutil como nunca, no fue conmigo, y con resignación. Soporté la cabeza al vestirme, de frente a sus planes, y así llegué hasta el hoy, cuando tomó su maleta y sin rumbo, la tragó la calle. Quizá ella tenga razón, será en un infierno al hacerle el amor, si ésta me confesó, que muere por esa piel, que es un experto en el oficio del placer. Más no me sorprendió, esperaba de un viaje a otro el adiós, nada le reproché, murió un instante, lo sé, pero es que ya no la podía retener. Si volví hace un mes, a que entienda razones que nunca, lograba entender, se confundió otra vez, yo no quiero una infame dormida, calmando su sed. Quizá ella tenga razón, será en un infierno al hacerle el amor, si ésta me confesó, que muere por esa piel, que es un experto en el oficio del placer. Más no me sorprendió, esperaba de un día hacia otro el adiós, nada le reproché, morí ese instante, lo sé, pero es que ya no la podía retener. Más no me sorprendió, se confundió mi nombre, cuando una noche calmando su sed, confundió mi nombre con ese otro ser. Más no me sorprendió, se confundió mi nombre, la sentí tambora tan ardiente y fugaz, como nunca fue conmigo. Más no me sorprendió, se confundió mi nombre, quizá tú tengas razón, él te dio placer, pero yo te di amor. Más no me sorprendió, se confundió mi nombre, se confundió tu amor, y el juego terminó. Más no me sorprendió, me sorprendió. Más no me sorprendió, me sorprendió, un poco distraído, cuando estás a mi lado, me apretó el pensativo. Más no me sorprendió, me sorprendió, no se sorprendió, y el juego terminó. Más no me sorprendió, si no me sorprendió, le sorprendimió. Y sin ningún modín, no tú haces conmigo Crees que no me doy cuenta, que mancha tu camisa Que deja su perfume, marca la malicia que ve ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella, que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella, que yo, que yo no pueda darte Dímelo, dímelo, ¿qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo Cuando muera la pasión, la tormenta pasará Como un barco sin timón, perdido en alta mar Quedará, yo no te voy a rogar Porque yo no sé rogar Tú tendrás que decidir Ella o yo, ¿qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime qué tiene ella, que yo, que yo no pueda darte Dime qué tiene ella, que yo, que yo no pueda darte ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo Ya no me vi más, ya no me amás Y te enfureses por nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo ¿Qué tiene ella, mi amor? Que yo no pueda darte ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo Si yo te daré todo, mi amor ¿Por qué me pagas así? ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo ¿Qué tiene, caramba? Que yo no tengo ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo ¿Por qué me echa tu camisa y deja su perfume esa mujer? ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo ¿Qué tiene ella, caramba? Que yo no tengo Dímelo, 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 ¿por qué me gusta? Dime qué tiene, dime qué tiene, dime qué tiene, dime qué tiene ella Tendrás que decidir, yo te voy a rogar entre yo y yo Dime qué tiene, dime qué tiene, dime qué tiene Desde aquella vez, cuán vacío es mi interior Sin saber por qué los domingos ya no son Desde que no estás, todo aquí solo quedó Qué triste está, por tu ausencia en corazón ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? ¿No ves que estoy perdiendo poco a poco en la razón Desde aquella vez, no he parado de pensar Que quieras volver, y de nuevo comenzar Si alguna vez, si alguna vez, tú me sentiste fallar Perdóname, vuélveme de nuevo a amar ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? ¿No ves que estoy perdiendo poco a poco la razón? ¿Por qué te vas, amor? 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 Si me estoy consumiendo poco a poco en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Si estoy perdido sin tu cariño Dime por qué O has encontrado algo mejor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Vuelve, vuelve otra vez Tú sabes que sin ti De pronto moriré ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Dame una razón Explícame, mujer Dime si es que no te quise ayer Anda, niña Dime, dime, dime Y te vas, amor? Música ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Ahora quieres olvidar Lo que un día parecía sin final ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Yo no sé en dónde he fallado Estoy confundido, perdido en el dolor ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor? Te estoy consumiendo, vuelve por favor Ay, cómo sufro por tu amor Oye, me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar ese momento Porque tú ya muy pronto partirás Y sufro Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Siempre reposarás en mi recuerdo Porque eres mi hombre ideal Juntos No importa la distancia o tiempo Mi vida, mi alma, mi amor, mi cariño Contigo estarás Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás El burro de amor Es el que tú has dejado en mí Mi vida no es vida Desde tu partida Te veo en mi cuarto Te siento en el viento Cada vez que estoy sola Recuerdo con amor los bellos momentos Música Me muerco de amor Es el que tú has dejado en mí Contigo aprendí lo que es el amor Reclamo de tu cuerpo esa pasión El burro de amor Es el que tú has dejado en mí Sin ti mi vida no tiene sentido Regresa pronto a mis brazos cariño El burro de amor Es el que tú has dejado en mí Sé que en mí Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre mío serás Hasta la eternidad El burro de amor Es el que tú has dejado en mí En mí Mi vida no es vida Desde tu partida Ah, 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 ah Música 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina